¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El día de ayer le presentamos una nota sobre el comercio de la sal en el mundo maya. El comercio es una actividad crucial para una civilización. Y, bueno, desgraciadamente el comercio por sí mismo no deja huellas arqueológicas. Pero uno puede empezar a reconstruir las redes comerciales de una civilización avanzada como la maya a partir de unas cuantas imágenes en algunos murales y algunos restos arqueológicos con ciertas características. Uno de los muchísimos atractivos de la arqueología es que tiene usted que ejercer su talento para reconstruir historias humanas completas a partir de unos cuantos fragmentos. Es un trabajo detectivesco maravilloso. Y tiene un montón de otros vericuetos que vuelven especialmente atractiva a la arqueología para millones de personas y con justicia. Hay que decirlo, toda la ciencia es así, pero algunas disciplinas científicas son más naturalmente atractivas. Y ese es el caso de la arqueología. ¿Quién no se ha emocionado con las historias de grandes descubrimientos arqueológicos como el de Howard Carter? Por cierto, busque el libro de Howard Carter que se llama La tumba de Tutankamón. Es verdaderamente emocionante, intenso. En esta ocasión le vamos a comentar con detalle un caso que dejamos entrever el día de ayer. El caso de Ajpach Val. Este caballero nació hace más de 1300 años y llevó una vida excepcionalmente intensa, azarosa, con grandes altibajos que ha podido ser reconstruida a partir de unos cuantos fragmentos arqueológicos incluyendo su propio esqueleto. El trabajo que le voy a mencionar fue publicado en una revista reconocida del mundo de la arqueología que se llama Latin American Antiquity, Antigüedades Latinoamericanas. Habla de un sitio arqueológico, el Palmar, que se encuentra en México, muy cerca de las fronteras de Belice y Guatemala. Claramente las actividades del Palmar involucraron a esos países y a otros más. Digo claramente porque en aquella época no existían fronteras y el trabajo que realizó a lo largo de su vida Ajpach Val fue de largo alcance en más de un sentido. En el año 726 de la Era Común, de hecho en el mes de junio del año 726 de la Era Común, lo que antes se decía después de Cristo, Ajpach Val viajó para reunirse con el rey de Copán en Honduras, a unos 500 kilómetros de distancia. El andar eso en la época actual es complicado y en aquella época era excepcionalmente difícil. La idea de hacer este viaje, que no se le ocurrió a Ajpach Val, sino que se lo encomendaron, era la de forjar una alianza entre el rey de Calakmul, cerca de El Palmar, con el rey de Copán. Hablamos de Calakmul el día de ayer, por cierto. Un sitio arqueológico interesantísimo, especialmente rico en información. Involucra información arqueológica verificable de muchas etapas de la historia maya. Bueno, este caballero, Ajpach Val, vivió lo que en su época era una comunidad en cierto modo secundaria. vivió al final de la etapa clásica maya, la última etapa de la construcción de grandes ciudades. Esto ocurrió entre el año 600 y el 800 de la era común. Y en esta etapa llegaron a crecer varios centros de construcción realmente grandes. Calakmul, en contraste, era relativamente pequeño. En una comunidad, en cierto modo, secundaria. A la hora de estudiar las inscripciones que se encuentran en Calakmul, bueno, en El Palmar, y que hacen referencia a Ajpach Val, se encuentra asociado a su nombre la palabra Lakam. Lakam, perdón, Lakam significa el que porta el estandarte. En aquella época, el representante de un centro civilizado, pequeño o grande, llevaba un estandarte mientras caminaba para realizar una misión diplomática entre ciudades. una manera de hacerle saber a todo mundo que él hablaba por otros. Esta posición era de privilegio. Obviamente no se le encargaba en aquella época, como no se le encarga en la actualidad, al día de hoy, a cualquier persona el hablar por otros. México, usted sabe, ha tenido una fuerte tradición diplomática desde hace muchos años, que entre otras cosas le ha ganado un premio Nobel especialmente valioso. Fue gracias al trabajo diplomático realizado por el doctor García Robles y su equipo que Latinoamérica es una de las muy pocas regiones del planeta que está libre de armas nucleares. Y es algo que ha ayudado a evitar catástrofes humanitarias mucho peores de las que hemos sufrido en las últimas décadas. Bueno, obviamente no le encarga usted del trabajo de embajadora cualquiera. Tiene que ser una persona que tenga la educación, la presencia, la paciencia y el que tenga la humanidad suficiente para buscar el entendimiento con personas que piensan de manera muy diferente. Y ese parece que es el caso de Arpach Val. Espero pronunciar correctamente su nombre. Este hombre estaba muy consciente del papel que tenía que lo había heredado a través de su familia paterna. Su familia materna también tenía una posición de privilegio pero diferente. De acuerdo con los jeroglíticos mayas Val estaba tan orgulloso de su puesto que para demostrar su posición mandó crear una plataforma en el Palmar. En estas plataformas se realizaban rituales especiales para una audiencia y sólo las personas realmente influyentes en una sociedad tenían el permiso de construir un espacio así. Un espacio que atraía la atención del público. Hay un templo al lado de la plataforma y en ese templo los investigadores encontraron un esqueleto de un hombre en una cámara pequeña. No existía suficiente información para estar seguros que ese esqueleto pertenecía al dueño de la plataforma. Era claro que la persona que enterraron allí tendría alguna importancia pero no había joyería ni algún otro tipo de cosas en la tumba que dieran información sobre quién era. Esto ocurrió hace algunos años y gracias al trabajo reciente realizado por los mismos investigadores que vienen trabajando en el sitio ha sido posible establecer que el esqueleto que se encontró allí casi con seguridad es el esqueleto del dueño de la plataforma Apache Val. No se puede saber exactamente qué edad tenía cuando murió parece que entre 35 y 50 años que es algo inusual porque usted sabe que durante casi toda la historia de la especie humana el promedio de vida de la población humana era de 16 años. Si usted considera todos los nacimientos recuerde que la mayoría de los bebés no llegaban ni siquiera a la etapa de niño de lo que ahora consideramos un niño de jardín de niños morían por enfermedades los jóvenes también morían con mucha frecuencia era rara la persona que llegaba a los 40 años ese fue el caso de Apache Val y es muy probable que sea como consecuencia de haber contado con una posición importante en la comunidad entonces de arranque la edad del esqueleto ya sugiere sin demostrar que esta persona tenía una posición importante en la comunidad se utilizaron varias técnicas para tratar de determinar la fecha de su entierro y se utilizaron varias técnicas por ejemplo la técnica del carbono 14 la técnica estratigráfica usted puede identificar las capas de terreno que se han acumulado por encima de la tumba y puede usted correlacionar esas capas con capas que se han encontrado en otras zonas cercanas y cuya fecha se conoce una vez que conoce usted la fecha de una capa de terreno que se acumuló a lo largo de unos pocos años con lluvias especialmente intensas y que dejaron su huella en la composición de esa capa si usted encuentra una capa con características similares el mismo espesor el mismo color los mismos contenidos en otro lugar puede usted asignarle a esa capa que encontró en el lugar nuevo la misma edad que la capa que encontró en un lugar en otro lugar que estudió usted con anterioridad y cuya fecha conoce ya sabe que esta capa en la que hubo lluvias muy intensas y en donde yo encuentro tierra especialmente oscura y con un alto contenido de magnesio por decir algo fue realizada en el año 750 de nuestra era usted encuentra una capa igualita en el entierro de Agpachbal puede decir esta capa se depositeó en el año 750 de nuestra era con razonable certidumbre sobre todo si encuentra usted una secuencia de capas una rojita otra oscurita otra blanquita etcétera que tienen cierta composición química si usted se encuentra esas mismas capas en otro lugar y en el otro lugar si les puede poner fecha porque tiene usted de yacimientos arqueológicos con los elementos suficientes usted puede confiar que esa misma secuencia peculiar de capas de sedimento tienen la misma edad si las encuentra en otro lugar cercano se pone usted a estudiar las capas de sedimento que hay encima de la tumba de Agpachbal saca datos de la fecha de muerte de este caballero tomando una pequeña muestra del hueso y haciendo la prueba del carbono 14 hace estudios de la cerámica hay varias técnicas que le permiten calcular la edad de una pieza de cerámica por ejemplo está la termoluminiscencia que le dice a usted cuánto tiempo ha pasado desde que esa olla de barro que tiene usted en las manos estuvo metida en un fuego de muy alta temperatura otro día platicamos de la termoluminiscencia es una técnica sorprendente muy interesante entonces usted utiliza varias técnicas diferentes para calcular la edad del entierro de este caballero y todas esas técnicas diferentes dan la misma edad año 726 y la evidencia arqueológica le dice que fue en esas fechas cuando se construyó la escalera que lleva a la plataforma entonces todo parece indicar que este sitio está completamente dedicado a este caballero incluyendo el entierro empezó a quedar claro que esta persona podría ser Ajpachval o el padre de Ajpachval podría ser el caso a la hora de ponerse a estudiar el esqueleto se encontró que se habían taladrado los dientes frontales los caninos y los incisivos para hacerle implantes de pirita o de jade o de jade perdón el jade era excepcionalmente valioso en aquella época y su uso estaba controlado no cualquier persona podía poseer jade solamente las personas de cierto estatus tenían derecho a tener jade y el tener jade en los dientes era una muestra de un alto nivel social el proceso se realizaba de poner estos implantes se realizaba durante la pubertad era desde luego muy doloroso y era un proceso que marcaba ante la sociedad porque el proceso era público marcaba ante la sociedad la entrada en funciones del joven en el puesto que tuviera si una persona heredaba un puesto importante de su padre se le hacía este trabajo en los dientes se hacía público de conocimiento público que esta persona ya había pasado por el rito de iniciación y ya se le consideraba listo para comenzar a desarrollar sus funciones entonces era claro que este caballero venía de una familia importante y que se le había encargado un papel importante en la sociedad de su época también tenía deforme la cabeza esa forma tan peculiar de en los cráneos mayas que se obtenía poniéndole unos tablones de madera al bebé desde pequeño esto solamente se le hacía personajes importantes no cualquier persona tenía derecho desde bebé a que le deformaran el cráneo de esa manera entonces era claro que esta persona venía de una familia acomodada a pesar de eso era claro que desde pequeño tuvo problemas en sus huesos encuentra usted evidencia de infecciones bacterianas de golpes de problemas de alimentación por ejemplo sufrió de escorbuto o de alguna otra enfermedad parecida que son consecuencia de una mala alimentación que era común en el mundo maya porque no había agricultura a gran escala ni se entendía qué es lo que debe uno comer también los laterales del cráneo estaban ligeramente porosos esto es consecuencia de una deficiencia nutricional durante la infancia se llama hiperostosis porosa a esta condición esta condición se ha encontrado con alguna frecuencia en entierros mayas en personajes de todos los niveles sociales tenía una fractura en la tibia lo que nosotros llamamos la espinilla y tenía otras condiciones que sugerían que había practicado algunos juegos por ejemplo juego de pelota que tenía algunos problemas dentales que lo obligaban a comer comida suave seguramente no cualquier persona tenía acceso a la comida suave de nuevo un indicador de que esta persona tenía un papel importante en la sociedad tenía artritis en algunas partes del cuerpo una artritis que en muchas ocasiones se desarrolla cuando alguna alguna articulación o articulaciones permanecen en la misma postura de manera forzada por mucho tiempo el patrón de artritis en las manos y en los brazos de este caballero sugieren que esta persona durante mucho tiempo caminaba forzando su brazo a mantener una postura igual a la que aparece en los en los murales una postura que muestra una persona que lleva un estandarte enfrente que lleva el brazo empuñando un hasta con un estandarte en la parte superior entonces de nuevo otra pequeña indicación del estatus social de la persona allí enterrada una persona que portaba estandartes se sabe que unos diez años después de haber establecido la alianza entre Copán y Calakmul hubo una revuelta interna en Copán y el rey fue decapitado esto rompió la alianza con Calakmul en donde también hubo una rebelión y esto debe haber afectado gravemente a este hombre porque a pesar de tener una posición importante en la sociedad su entierro está muy desangelado casi no prácticamente no pusieron nada junto a él cuando murió y eso no es típico de los entierros mayas normalmente los personajes importantes eran enterrados con muchos regalos acuérdese del caso espectacular de Pacal hay otros casos no tan llamativos pero también importantes este claramente era un personaje importante pero fue enterrado a las carreras un poco lo que pasó con Tutankamón y hay otra cosa que llama la atención esta persona perdió algunos de los implantes de jade y de pirita en los dientes estos implantes de vez en cuando se caían y eran reemplazados obviamente con un costo muy importante esta persona no pudo reemplazar estos implantes la historia como la están reconstruyendo los arqueólogos con base en estas y otras evidencias es que la rebelión que acabó con el reinado en Copán y en Calakmul involucró entre otras cosas la pérdida del estatus social de este caballero de niño sufrió problemas de alimentación muchas enfermedades su juventud fue difícil participó en juegos de pelota en donde probablemente se rompió una pierna y en la actualidad eso ya es ya es doloroso y requiere atención médica especializada en aquella época recuperarse de una fractura no era cualquier cosa luego tuvo un trabajo de distinción pero difícil como embajador y al final vio como la labor de su vida se venía abajo como consecuencia de la rebelión fue enterrado en una tumba poco importante y en los últimos años de su vida seguramente quedó tan empobrecido que no pudo mantener su dentadura en la forma que se consideraba correcta entonces parece que esta persona a lo largo de su vida sufrió altibajos dignos de una buena película poco a poco y gracias al trabajo detectivesco que realizan los arqueólogos es posible ir reconstruyendo estos dramas del pasado dramas que sirvieron para establecer las bases de lo que ahora es la historia moderna acuérdese que el mundo actual es la suma de millones de historias virtuosas y de historias terribles de historias de éxito y de historias de fracaso el mundo moderno es la suma de todas las historias de nuestros ancestros y de alguna manera al empezar a conocer esas historias aunque sea de manera fraccionada podemos entender mejor porque el mundo es como es y tenemos más herramientas para construir un mundo mejor para las generaciones que vienen interésese en la historia de los mayas no le va a costar trabajo busque el caso de este caballero busque en internet el término ajpach con j a j p a c h apóstrofe w a a l ajpach bal interésese por la historia de los mayas interésese por el pasado al interesarse por el pasado no solamente va a encontrar historias llenas de de interés humano sino que además estará usted preparándose para construir un futuro mejor para usted y para los demás gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias